Bueno, buenos días, buenas tardes a los diferentes medios que nos acompañan en esta mañana. Damos gracias por haber visitado en esta mañana porque tenemos un especial, ahora con motivo del Día de los Padres, tenemos un especial en todos los artículos, tenemos un 20% de descuento en cada uno de los artículos que tenemos con motivo al Día de los Padres. ¿Qué encuentran los hijos, la esposa, para los padres? Tenemos televisores, tenemos televisores MalTV de 43 pulgadas, tenemos de 48, de 50 pulgadas, con eso pueden apoyar a sus padres para que vean los diferentes programas de la televisión, también tenemos lo que son los equipos de música, tenemos los sillones de descanso, tenemos aire acondicionado, tenemos todo tipo de neveras, también que los padres merecen tomar su agua fría, hermano Nathanael. Así es, veo también que aparte de los que ya usted ha mencionado, tenemos también juegos de sala, juegos de aposentro para que el papá descanse. Sí, sí, tenemos también los juegos de aposentro, los 15 y 80 por 80 en caoba, 100% caoba, tenemos también en lo que es madera preciosa, tenemos juegos de muebles en todos los modelos, tenemos muebles contemporáneos, muebles tradicionales también, y tenemos también lo que es la lavadora para los padres, porque también hay padres que viven solos por una forma u otra y también necesitan andar siempre con su ropa bien limpia. Así es, Castillo Muebles sigue siendo tu tienda que vende barato. Sí, Castillo Muebles es una tienda que sigue vendiendo barato, sigue vendiendo barato, y aprovechen la oferta que tenemos con motivo al Día del Padre, así que aproveche ese 20% de descuento en todos los aire acondicionados y en todas las mercancías que le hemos mostrado en este día. Aparte de uno suplirle o comprarle algo, un buen detalle a papá, aquí en Castillo Muebles, también tengo entendido que papá se puede ir montado. Exactamente, por cada mil... ¿Es un carro? Sí, sí, un carro cero kilómetros. Oye, José Neuri, un carro. Por cada mil pesos que usted compre o pague, nosotros damos un boleto, el cual usted puede ser el ganador de un carro cero kilómetros, 2017. Así es, por cada mil pesos... Que compre o pague, le damos un boleto, y recuerde que Castillo Muebles es una tienda que sigue vendiendo barato. Así es, entonces conseguimos aquí el Smart TV, el televisor Smart TV, que son los televisores inteligentes, tenemos el sillón, tenemos el aire acondicionado... Exactamente, sí. ...el equipo de música. Sí, sí, todos los artículos, como te dije ahorita, tienen un 20% de descuento. ¿Un 20%? Un 20% de descuento con motivo al Día del Padre, porque tú sabes que también queremos que los hijos ahora honren a su padre. Castillo Muebles, ¿dónde estamos ubicados, Vito? Estamos ubicados en la Avenida Libertad 115, próximo al supermercado Melo, ahí estamos, el teléfono es 809-554-2036 y el par de 731. Bueno, así es, ustedes pueden ver la cantidad de artículos que tenemos aquí en Castillo Muebles. Castillo Muebles sigue siendo la tienda que vende... Barato. ...que vende... Barato. Bueno, así es, invitamos nosotros al hijo, a la hija, a la esposa, a la novia, a comprarle un buen detalle a papá, porque papá merece lo mejor. Y aparte de usted comprar ese buen detalle, también participa en la rifa de un carro, cero kilómetros 2017, Castillo Muebles, lo hace Castillo Premium. Así es, nosotros estamos ubicados, no hay perdedera, en la Avenida Libertad, próximo al supermercado Melo de la Libertad, aquí está Castillo Muebles vendiendo barato, con grandes ofertas para el mes de los padres y para el Día de los Padres. Nosotros continuamos.